Hola gentucilla, aquí estamos otra vez en World of Tanks en el evento del convoy con el suscriptor Rubenovsky Vamos a ver si podemos hacer que llegue el vega tanque a la base contraria Porque antes nos ha salido una partida de mongolos De mongolos inútiles y retrasados ¿Me dejo algo? No, está bien, pone en la descripción Vamos a hacer lo mismo que los de antes, macho Vamos a ponernos ahí delante de ellos y ya está Nada, es que es eso, es cuanto se le destruya, hay que llevar la bomba Hay que proteger la bomba A ver, por todo lado está aquí ¿Me han coge la bomba? No ¿Por qué no? Pero... Me acaban de pinchar las ruedas Y a mí también ¿Dónde está? Está aquí, está aquí, está aquí Buena Joder A ver si me han reventado Buena, buena Ruben Ahí me protegeré a una bomba Estoy llegando Muerto Ha desaparecido la bomba, eh Sí, es que mato Está mucho tiempo sin corrupción Joder, macho ¿Qué pasa? ¿Has mandado el tanque del plástico o qué? Sí Chim, no los cómelos, cómelos, chim No, 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 no Mierda, la ha puesto ¿Dónde sale la mierda de reparación, tío? Va, saldrá allí Allí, allí, allí Joder, tío Ataco Corre Carman y gorra ¿Dónde estás? No te veo ¿Qué es que está haciendo ese? Aquí en el que no estás Corre Corre Es que Es alucinante, macho Nuestro propio Nuestro propio equipo, macho No, no consigo, tío No consigo llevar Es que de verdad, macho Pero ¿cómo se puede ser? No sé Para el equipo contrario Me tiene que golpear Para los muestros Ah, es normal Que te tienes que acercar Al puto tanque Objetivos de defilador Les hemos dado duro Pero si no le he hecho nada ¡Quieto, ey! ¿Dónde está la bomba? Mira, la ha chocado con... Ah, la pone Joder, mierda Bueno, ya ha pasado la mitad De recurrido Así que... Qué madero Ah, de reparaciones ¿Dónde está? Bueno, a taparse de ellos ¿Qué cojones? Vale ¿Qué? Nada Quiere saltar por encima de uno Te quiere quitarle el medio, macho Que no puedo Subir ¡Míralo! Voy contigo Mala, tomando Madre mía, macho Esto derrapa más ¿Dónde está? Ahí tiene el capullo este Que eso mueve Está pinchado ¡Joder! ¡Joder, esto! Joder, me han pinchado Bien, otro me ¡Socorro! ¡Ah! ¿La habías tú, no? La lleva el compañero de izquierda Va, 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 va Quedan tres minutos, eh Vale, vale, vale Por la bomba, por la bomba Que no se acerquen Vale, ya sé dónde está la bomba Y tengo el cañonazo, ¿sabes? Uy, cañonaco Hay que se acercar ya ¡Mierda! ¡Mierda! Hasta allá Bueno, le he dado, pero no lo he matado, ¿sabes? ¡Mira, quiera en medio! ¡Joder! ¡Ah! ¡Me lo ha cogido el otro! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Gracias! ¡Pero! ¡Joder! Por centrarme en matar ¿Está avanzando el tanto o qué? Pues está parado Sí, está avanzando Vale, vale Me han cogido la bomba Bueno, estamos disparando Aquí no es ¡No, la puta! ¡Ay, Dios! Me ha pasado a rodear Pero es dos Venga, venga, que llegamos Venga, se ha detenido Madre de Dios ¡No! ¡Bro! ¡Que hostia! ¡Que hostia! ¡No se ha dado el solo! ¡Has echado sube para arriba Que quedan dos minutos! No está Está aquí el pavo Lleva la reparación Y lleva el cañón No lo veo La reparación, tío La lleva uno de los nuestros Sí, sí Venga, acércate Su blindaje está destruido ¡Ay, quieto! ¡Esta ahí está! ¿Eh? ¡Esta ahí me está pegando! ¡Ah! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ha puesto el trajón, eh! ¡Woohoo! ¡Hasta ganar por él! ¡Y qué odio! ¡Hasta ganar de la bomba! ¡Qué cojones! ¡Qué mareo! ¡Oh, lo he pinchado! ¡Oh, lo he pinchado! ¡Ah, me he caído! ¡Estoy en la posa! ¡No, no! ¡Está en la base! ¡Va a ser capturadora! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Hostia puta! ¡Ensura locura del juego! ¡No se ha dado si que ha estado bien la cosa! ¿Qué? ¡Ah, defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! Bueno, ahora nos toca defender el campamento. ¿Eh? No, que os estaba... Le estaba diciendo que nos toca hacer ahora. Antes hemos atacado o ahora defendemos. Ah, vale. ¡Vale, dale, dale, dale! Luego esto queda como el culo. Luego lo arreglas en la... Esto de montaje. ¡No arreglas nada! Todo directo. ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Apolo, hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Cuidado que me choca! ¡Ah, tío! Tiene que... Es que lo sabía. Es que lo sabía. No sé si me están disparando a mí o ha sido una de esas bombas que caen a los locos. Adiós. ¡Uy! ¡Me ha ido un salto pegado! ¡No lo he visto! ¡Venga tú, perseguidor! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bomba! Ahí estamos. ¡Buena, buena! ¡Empezamos bien! Mientras que no cojan muy rápido el kit de reparación. ¡Uh! A ver, a ver. Es que... Ay, esto se va muchísimo, ¿eh? ¿Dónde estás? No te veo. No, en el charco. Que no seamos chocantes de dos. ¡El carcho! Vale, estos parecen que no cogen el... Estoy aquí, protegiéndolo. ¡Ok, bien! ¡Uy, qué malo! ¡Aplota, explota, coño! Ya una vez hay que... A pesar no que te explote el tanque. Pero sí, que sí, que sí. Disparame todo lo que quieras. ¡Lo han cogido ya, ¿no? No, no, no. Ahora sí. Ahora sí. ¡Hala! ¡Lo veo, lo veo! Voy a coger algún ítem. Estuve todo el rato sin coger ningún ítem. ¡Metralleto! ¿Dónde ha salido la bomba? ¿O aún no han puesto la reparación? No, no, está aquí. Lo estamos parando. ¡Ja, ja! Lo hemos parado. ¡Mierda, mierda! Está ahí. ¡Ah! Vamos a matar el grandote. Es que estaba rodeado entre dos pequeños y el grandote. Para conseguir la bomba. Vale. Te han perdido mucho tiempo, ¿sabes? Vale, vale, vale. Que la pone, la pone, la pone la bomba otra vez. Perfecto. Bien, lo he puesto. ¡Ah! ¡Maldado, mamá! ¡Maldado, mamá! Está aquí. ¡Maldado, mamá! ¡Maldado, mamá! ¡Maldado, mamá! ¡Maldado, mamá! ¡Maldado, mamá! ¡Maldado, mamá! Ya. Pero sería una putada ya si te lo llevas. ¡Ah! ¡Qué cojones! Le tengo un efecto. Si fuera de... que te pudieras llevar el kit de reparaciones sería un cante. ¡Maldado, mamá! ¡No estoy dando! Ojo el macho, estoy repado un montón Mierda Bomba, bomba Llevo la bomba, eh Ya estoy contra 3 Osea, tenes al solo a medio equipo Tengo un poco mucho Me han matado Tenía ya 4 BANSAI Jajajajajaj Bomba Quedan 2, no? Si, 2 bombas Si 2 bombas Y no quedamos ¿No quedamos? Que patina de pinchan a mi las ruedas Es que me las pincho yo solo Mierda No veo la bomba Esta a la mitad Ya sé que Ah, vale Me he cogido Haciendo apoyo Pollo Mierda Mierda Coge tu? Si Morre Tomas Jajajajajaj Ni patata Yo ahora estoy aquí en el X de repasio Ah Me han violado Explote Jajajajaj 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 Bomba, bomba, bomba La veo, la veo ¿Lo caes tu? Si A parte, a parte Me ha pinchado Vamos a pagar Atua por culo Eeeh 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 Si señor Buena Jajajaj aplaude paolo eso suena el nombre mono cabrón yo sé que no he hecho mucho pero lo he entretido más que otra cosa yo tampoco, yo me he dedicado a coger las bombas bueno gente esto es el el evento un 3 y 1